¿Dónde quedó esa magia que está en ti, no solo en ti? Tal vez se creyó en tus piernas, a tus pies. Y cuando pase el temblor, me refugio en tu flor. La distancia será suficiente para mí. Después de todo, tengo que decir adiós a esa flor. 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 La distancia será suficiente para mí La distancia será suficiente para mí No conozco otro final El pesimismo en el caudal Y una bomba en mi interior Quiero ver la luz Le temo a la oscuridad En mi mente solo existe invierno Embarrándome los pies Cayendo solo el olasal En mi mente solo existe invierno Muy debajo de mis pies La revolución El pensamiento seguirá Alerta al huracán Sube a forma de acción Recluto a mi corazón Suenan las trompetas Sería el último hombre en pie Que sea que Grandes porciones de Europa Estados antiguos y famosos Han caído O pueden caer No hemos de flackear Ni quebrarnos Hemos de continuar Hasta el final Nunca me gustaron Los revolucionarios del salón No creo ni Las personas que hacen la revolución en América Las personas en el país solón Eso no me gusta nada Pero nada Yo creo que el hombre Y yo creo que una idea Tiene que luchar por mis ideas A fondo Con toda entereza Y con toda responsabilidad No quiero sentarme a esperar otra vez Escúchame bien Encuentra el sentido Para reclamar tu voz Para reclamar Un poco de amor Dime, dime ¿Dónde estará La fortaleza de tu soledad Los rastros nobles que quieren salir Es la hora de morir 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 Yo no quiero correr No quiero ser él No quiero sentarme a esperar otra vez Escúchame bien Encuentra el sentido Encuentra el sentido Para reclamar tu voz Para reclamar Un poco de amor Un poco de amor Las rosas rojas se posan a ver El invierno pasado dolió Y ahora entramos en la recepción Los pensamientos cuelgan el ser Las rosas rojas se posan a ver Los pensamientos cuelgan el ser